Reloj atmosférico. Atmospheric clock. Reloj binario. Binary clock. Reloj de agua o clepsidra. Water clock or hourglass. Reloj de ajedrez. Chess clock. Reloj de arena. Hourglass. Reloj de bolsillo. Pocket watch. Reloj de cuarzo. Quartz watch. Reloj de cucú o de cuco. Cucú o cucú clock. Reloj de diapasón. Tuning fork clock. Reloj de fuego. Fire clock. Reloj de misa. Mass clock. Reloj de péndulo. Pendulum clock. Reloj de sol. Sundial. Reloj de vapor. Steam clock. Reloj de vela. Candle clock. Reloj despertador. Alarm clock. Reloj digital. Digital clock. Reloj electrónico. Electronic watch. Reloj inteligente. Smart watch. Reloj foliot. Foliot clock. Reloj japonés. Japanese clock. Metrónomo. Metronome. Taxímetro. Taxímetro. errores. Los ах赫